¡Hey! ¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Recientemente les he estado compartiendo unos videos sobre cómo poder jugar juegos de PC desde su consola Xbox. Pues bueno, algunos han tenido problemas con el mouse, de que a veces el mouse se queda en medio de la pantalla y pues es bastante molesto. Así que lo que voy a hacer en este video es tratar de ayudarles a resolver ese problema y mencionarles algunos otros detalles que deben de tener en cuenta. Así que bueno, en este caso ya estoy actualmente en un juego. Estoy justamente en la Xbox para que puedan ver que no hay ningún problema, que todo funcione correctamente. Pues justamente aquí está el menú. En fin, estamos en la Xbox, estamos en este caso en el juego de Left 4 Dead. Y en este caso un dato curioso de Left 4 Dead es que si en algún momento no les detecta el control es probablemente porque está deshabilitado. Pero algunos juegos, como en este caso este, para poder habilitarlo tienen que dirigirse a opciones. De aquí vamos a Keyboard y Mouse. Y como pueden ver acá abajo tenemos una opción que se llama Gamepad. Algunas veces esta opción está deshabilitada. Sin embargo aquí lo que tenemos que hacer es presionar en Habilitar para que funcione correctamente y probablemente reiniciar el juego. Pero bueno, es un detalle extra de este juego de Left 4 Dead. Así que ténganlo en cuenta. A lo mejor algunos otros juegos también implementen esta opción. Para que si en algún momento no funciona el control en algún juego, pues chequen las opciones y fíjense si está activado o desactivado el control. Pero bueno, primeramente les voy a mostrar cómo activar el mouse en pantalla. Si queremos activar el mouse en pantalla lo que tendríamos que hacer es con nuestro control de Xbox presionar dos veces este botón de aquí. No sé cómo se llama exactamente. Ahí lo estarán viendo en pantalla. Tiene que presionar una vez y luego la segunda vez dejar presionado, pero esto de manera rápida. Así que presionamos una vez y luego presionamos otra. Dejamos presionado y como pueden ver, en este caso lo que pasa es que salimos del modo pantalla completa. Una vez hecho esto, ahora lo que tenemos que hacer es volver a regresar al modo pantalla completa, pero con este mismo botón. Así que presionamos una vez y regresamos al modo pantalla completa. Sin embargo, ahora para poder activar el mouse, puede que algunas veces necesiten presionar simplemente una vez o algunas veces igualmente hacer lo que con este botón de la izquierda. Así que presionamos una vez y luego presionamos otra vez. Dejamos presionado y como pueden ver, aquí ya aparece el mouse. Esto ya nos permitiría realizar algunas funciones con el mouse. Para poder terminar de activar el mouse, ya que este es el mouse únicamente de Edge, por así decirlo, del navegador. Pero tenemos que ahora activarlo en la aplicación. Así que presionamos A y como pueden ver, ahora ya podemos nosotros navegar con el mouse sobre las diferentes opciones del juego. Si se fijan, detrás de lo que, bueno, probablemente no alcanzan a distinguir, pero una vez que ustedes hagan este método, detrás de lo que es este mouse, está otro mouse. Así que si por ejemplo ahora yo muevo hacia otro lado, como pueden ver, aparece otro mouse. Este es el mouse realmente que nosotros debemos de tomar más en cuenta en caso de que aparezcan estos dos. Así que si por ejemplo yo muevo este mouse encima de Play Campaña o por ejemplo encima de Opciones, como pueden ver, no se activa. Lo que tengo que hacer es mover justamente este mouse sobre Opciones para que realmente lo tome en cuenta. Pero bueno, ahora lo que voy a hacer es desactivar este mouse de aquí y se va a quedar este de acá. Así que vamos a desactivarlo. Para ello simplemente presionamos, dejamos presionado este botón de aquí de en medio y supuestamente ahí ya como pueden ver se desactivó lo que es el mouse. Ahora ya podemos controlar con el control, por así decirlo. Así que digamos que nosotros estamos jugando y nos aparece este mouse en pantalla que es bastante molesto. Pues para poder desactivarlo o para dejarlo de ver, lo que tenemos que hacer es salir al modo pantalla completa. Una vez aquí vamos a donde dice pantalla completa y como pueden ver se ha desaparecido en este caso el mouse de H. Sin embargo, como pueden ver sigue apareciendo este mouse que es del juego, por así decirlo. Si ahora nosotros queremos esconder ese mouse, pues tenemos que ahora hacer el método anterior para volver a aparecer el mouse. Así que vamos a salir del modo pantalla completa. Una vez aquí, si queremos aparecer el mouse, pues vamos a regresar al modo pantalla completa con el botón. Ahora dejamos presionado este botón y como pueden ver ahí aparece el mouse. Presionamos A para que nos lo detecte. Y ahora lo que tenemos que hacer es esconder justamente el mouse del juego, por así decirlo. Lo escondemos llevándolo hacia la derecha o hacia abajo y ahí como pueden ver ya se esconde. Entonces ahora lo que nos queda hacer es salir del modo pantalla completa. Ahora, dirigirnos a donde dice pantalla completa, presionamos ahí y listo. Eso sería lo que tendrían que hacer para que como pueden ver dejen de ver el mouse en pantalla. Ahora aquí arriba nos aparece un consejo que nos dice que mantengamos presionado es para salir del modo pantalla completa. Este consejo se desaparece después de unos cuantos segundos. Y como pueden ver, bueno, ahora simplemente presionamos A para que nos detecte el control. Y como pueden ver, ahora ya podemos jugar pues prácticamente sin ese molesto mouse. Es un método que en este caso no es perfecto. No es al 100% seguro de que les vaya a solucionar el problema, pero muchas veces esta es la forma en la que podemos solucionar este problema. Y bueno, como pueden ver, ya podemos jugar en este caso Left 4 Dead con nuestro control. Y les vuelvo a mencionar que si tienen problemas para jugar en algún juego con el control, como en este caso Left 4 Dead, tengan en cuenta o tengan en mente eso de activar el control en las opciones, ya que algunas veces está desactivado. Como les vuelvo a mencionar, este problema sucede más en juegos antiguos, como por ejemplo Left 4 Dead, pero en juegos más actuales es más fácil que detecte el control de manera bastante sencilla y no cause tantos problemas. Pero bueno, espero más que nada que les haya gustado, que les haya servido este video. Pueden dejar su like ya que me ayudaría bastante. Pueden compartir el video con sus amigos para que sepan este método. Y si es que quieren ver más contenido de este tipo, pues pueden suscribirse al canal. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver este video y adiós. ¡Suscríbete al canal!